Buenas Luis, Rafa Maínez para ahora Blanquiazul. ¿Cómo ha vivido esta semana como primer entrenador del Club Deportivo Leganés? Y yo le quería preguntar si hay alguna posibilidad o tiene alguna posibilidad de que después del partido de mañana sea usted el entrenador del Leganés. Buenos días a todos. Pues al final la rutina es la misma. Entrenar en un escenario o en otro, la rutina, la idea, la mentalidad, las opciones son las mismas. Lógicamente el contexto puede ser diferente, pero bueno, es una oportunidad y encantado de estar aquí, de la apuesta del club y a intentar hacer el mejor papel posible, que hay medios suficientes para sacar y salir de esta situación. Hola Luis, muy buenas. Yo quería saber mañana, después de una semana que ha sido complicada, sobre todo en lo emocional, ¿qué importancia tiene el aspecto psicológico en ese partido? Quizá más que el físico. Sí, completamente. Al final yo creo que la situación... Hay muchas cosas físicas, muchas cosas... Áreas de mejora seguramente, pero lo mental es muy importante y al final la sensación es que estamos trabajando tanto eso o más que todo lo demás, porque al final hay muchos conceptos que los tienen interiorizados, que han trabajado bien, que simplemente es creer en sus posibilidades y a veces el peor rival es el que está en la cabeza, no el que está enfrente. Luis, te quiero preguntar una por ti y otra por el vestuario. Primero, ¿qué mensaje le trasladarías a la afición después de haber hablado, supongo que de forma colectiva e individual con los jugadores? ¿Qué motivos hay para creer en la salvación? ¿Qué transmites desde dentro? Y luego, ¿cómo te lo tomas tú? Porque tú sabes que el club está buscando un entrenador para afrontar el futuro, pero tú eres entrenador. ¿Cómo llevas eso y cómo lo calibras en tu interior? Bueno, son muchas preguntas. Igual alguna se me olvida. Lo que pedimos y lo que intentamos es ser responsables. Esa responsabilidad de asumir la situación, de afrontar el reto. Hay habilidades dentro de este grupo y nivel para sacar esta situación adelante y no tenemos que pensar nada más en lo más importante que es jugar el partido de mañana. Es un equipo muy complicado en una dinámica positiva, pero creo que tenemos armas suficientes para competir contra ellos y sacar un buen resultado. Hola Luis, Santiduque de la Cadena Cope. Quería preguntarte por el sistema. No sé si mañana vas a mantener la defensa de cinco que hemos visto este año y medio a Mauricio o si vas a optar por cambiar el sistema. Gracias. Bueno, no sé. Hemos trabajado lo que entendemos que es lo mejor. Hay muchas cosas muy trabajadas y muy bien trabajadas internamente. Lógicamente la situación es la que es, pero hay mucho trabajo detrás, hay mucho tiempo y las situaciones son dinámicas. Nos tenemos que intentar aprovechar de todo lo bueno que hay y, como decía antes, pues esas áreas de mejora, reforzarlas, mejorar e intentar. Al final lo de los sistemas es lo de menos. Van a jugar once, vamos a jugar contra once. Dos equipos en diferentes dinámicas, pero que tenemos que ser un poco lo que son ellos. Han sacado diez puntos en su campo y tenemos que ser ese reflejo. Tenemos ahora dos partidos importantes en esta semana en casa y tenemos que sacar los tres puntos. El primero más inmediato es este y luego a partir de las seis de la tarde pensaremos en el partido del miércoles en el Bernabéu y el siguiente en casa, donde nos tenemos que hacer fuertes, donde tenemos que ser responsables y que la gente esté con nosotros y que estén orgullosos de lo que ven, del equipo, de la competitividad que hay y del rendimiento que van a dar. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Alberto Fernández, Onda Acero. Quería preguntarte precisamente por eso, por la gente. ¿Qué le dirías a la afición, que es una parte importantísima de cada club, que el otro día quedó muy tocada después de esa derrota en Getafe, y esa parte de la afición que se ha ilusionado contigo, que mañana tiene ganas de verte a ti también en el banquillo y que va a ir a votar que animara al equipo? Bueno, yo creo que han hecho el reflejo de lo que es el equipo. Al final, el equipo lo está dando todo, las adversidades están ahí, los resultados están ahí y yo creo que van a seguir en esa misma línea. Lo que les pediría es que sigan apostando, que sigan confiando, porque al final el equipo va a sacar esta situación adelante, va a hacer un buen papel, que anime, que les apoye, porque son 90 minutos muy importantes ante un rival complicado, pero que tenemos nuestras armas para combatirlas, para ser mejores que ellos, para demostrarlo en 90 minutos, y que hace dos semanas no estaban tan lejos de nosotros y seguramente esperemos que después del partido estén un poquito más cerca. Estoy convencido. Hola Luis, buenos días, soy José Ignacio de Gol. Hablabas antes también del partido del Bernabéu, después del del Mallorca, vienen tres partidos seguidos en una semana. Yo quería saber qué es lo que te ha dicho el club, si te ha dicho que la situación es de interinidad o si te han dicho que hay posibilidades de que tú continúes al mando del equipo. Yo solo pienso en hoy y en ahora. Para mí lo importante es haber hecho un buen entrenamiento, irme con buenas sensaciones, con la confianza y transmitirle las capacidades que tienen de mejora, que reforzar todas esas cosas buenas que han hecho durante toda la temporada y reforzar todas esas circunstancias que a lo mejor ahora han perdido esa pequeña confianza en sus posibilidades. Y mañana hacer un buen papel, hacer un buen partido y a partir de ahí pensar en el día siguiente. Y ese es mi objetivo, mi trabajo y mi realidad y la realidad que debemos tener todos. José Barrero de Radio Nacional. Voy a aprovechar para hacer dos preguntas porque a Óscar le veo con ganas y me quiere quitar el micrófono. La primera, una práctica y es que Bajas tiene el equipo para el partido de mañana, que esta la hacíamos siempre al anterior entrenador. Y luego la segunda, es verdad que no responde sobre la interinidad suya, que solo vive el momento presente, pero el hecho de plantearse que sea interino ahora mismo, ¿cómo lo está viviendo usted por dentro? O sea, si eso lo vive con tranquilidad o cómo lo vive. Y luego, al hilo de un poco de esta, yo le conocí a usted cuando era jugador en el Radio Vallecano, ¿cómo ha cambiado aquel Luis Zambranos que trataba con los medios y que estaba por allí a este Luis Zambranos que hay ahora dirigiendo al primer equipo de Leganes en primera división? Gracias. Bueno, pues primero por parte, las bajas son Álex y Rubén, las que había. Y bueno, pues cuando yo vengo al club firmo un contrato y hay unas condiciones y internamente hay una interinidad que, bueno, pues en esta situación me hacen estar aquí. Sí, nada más, no pienso nada más. Agradecer todo el trabajo que hay, que hay mucho. Agradecer a Mauricio la cercanía desde que he llegado aquí al club, especialmente en esta semana difícil. Y aprovecharme de todo el trabajo que hay e intentar pues matizar cosas que hay capacidades, hay condiciones suficientes dentro del grupo, hay competencia, hay que prepararlos mentalmente para afrontar este reto que es un partido, son 90 minutos y que demuestren mañana que se liberen, que estén confiados porque van a hacer un gran papel, van a hacer un buen partido y ojalá consigamos una victoria que sería importante para seguir pensando en que esto puede cambiar, que esto son dinámicas y que ahora se atraviesa una adversa, hay que afrontarla, analizarla, por qué pasan estas cosas y mejorar, que tenemos mucha capacidad de mejora para intentar ser un equipo fiable y ser un equipo competitivo durante la temporada que lo vamos a conseguir. ¿Has cambiado vuestras semanas de aquella etapa? Han pasado muchos años, no sé. Yo creo que lo más importante al final no tiene nada que ver ser futbolista, ser entrenador. Hay muchas experiencias que has vivido y que te sirven de prácticas para en el día a día, pero al final llevo 10 años entrenando y lógicamente me he formado para estar aquí, para esperar algún día una oportunidad de este calibre. El reto es apasionante y lo afronto con muchísima tranquilidad y llevo unos días que hay partidos que he vivido con más nervios que ahora, la verdad es que estoy muy tranquilo. Ahora que has nombrado a Mauricio, no sé si después del lunes has hablado con él, te ha aconsejado, ¿habéis tratado algún tema? Sí, sí, a Mauricio le vi el lunes y la verdad es que ya me lo ha demostrado en estos tres meses que he estado en el club y me parece un gran profesional, una excelentísima persona y bueno, ha dejado huella y todos le conocéis mejor que yo y ese mismo trato, ese mismo reconocimiento, pues lo he visto en mi propia persona y ha tenido esa cercanía conmigo y me ha dado todos los argumentos posibles para que toda la información que necesite, para que la pueda utilizar en beneficio del club, que al final es lo importante para él también y para todos los que estamos aquí, que queremos lo mejor para el club. Buenos días, Luis Carlos Mateos de la Agencia EFE. Yo te quería hacer dos preguntas, la primera es ¿qué vestuario te has encontrado y qué vestuario se va a encontrar? ¿Quién venga si es que viene alguien? ¿Cómo está la plantilla dentro del seno de la plantilla? ¿Cómo está ahora mismo? Y la segunda es, hablabas ahora de la oportunidad que supone, bueno pues entrenar a un partido en primera división, te quería preguntar si lo vives con responsabilidad, si lo vives con disfrute, cuánto hay de responsabilidad, cuánto hay de disfrute y qué supone llegar a primera división y que a lo mejor sea un caramelo que solo dura un día. No sé cómo se afronta eso desde el punto de vista personal. Gracias. Me he perdido ya tantas preguntas. La primera era ¿qué vestuario te has encontrado y qué vestuario se puede encontrar aquí? Bueno pues yo creo que un vestuario que ha, pues que la decisión pues le, creo que ha sido, las circunstancias se han dado cuenta de la realidad, que son conscientes de la situación, son consecuentes y responsables con el puesto que, que desempeñan dentro de, bueno pues el organigrama que hay dentro del club. Y creo que, bueno, como profesionales pues afrontan el reto con confianza, con ganas de cambiar esta dinámica lo antes posible y con el reto de que sea, pues este, mañana pues han estado receptivos para que toda esta información en estos pocos días que hemos tenido, pues que, que cualquier matiz pues lo absorban y lo, y lo puedan demostrar mañana. Y la segunda era, que si hay cuánto hay de responsabilidad y cuánto hay de disfrute, en un partido que supone tu debut en primera división, y que supone para ti saber que a lo mejor es una cosa dura un día, que a lo mejor el próximo partido de la división. Bueno pues a eso voy un poco a lo de la pregunta anterior. Yo estoy aquí disfrutando desde el primer minuto que he llegado ya en el filial, ahora lógicamente con mayor repercusión y es lo único que pienso. Y lo traslado a la pregunta ante este futbolista entrenador. El primer día que debute en primera división nadie me dijo si iba a ser un día o iba a jugar, no me acuerdo cuántos partidos jugué en primera división. Entonces lo afronto como que es el primero, el más importante, el que tengo y lo voy a aprovechar. Si el miércoles es el segundo, encantado, seguiré trabajando. Si el domingo es el tercero y veremos hasta dónde llegamos. Pero que mi responsabilidad está aquí, que mi preparación está aquí, que mi formación y mis experiencias las que he vivido durante como profesional, como futbolista, como entrenador en estos años, que me han servido para afrontar este reto con confianza y con muchísima tranquilidad. Buenos días, Luis. Daniel Soriano, grada 3. Te quería preguntar por aquello que le has querido meter en la cabeza de los jugadores y aquello que has hecho más hincapié con los chicos en estas escasas sesiones de entrenamiento que has tenido. Bueno, ha sido todo trabajo, aparte de lo técnico, de lo táctico, de lo físico, pues mental, trabajo mental, de confianza, de reconocimiento, de que han vivido situaciones y experiencias personales y en conjunto ya importantes y que son grandes jugadores, que son futbolistas de primera división y que lo tienen que seguir demostrando todos los días en los entrenamientos y en este caso ahora, pues mañana, durante el partido. Pero hemos trabajado en esa parcela tanto más como en cualquier otra que ya había un trabajo detrás. Mister, le quería preguntar, hemos hablado del aspecto psicológico, antes el compañero Santi le ha preguntado por el esquema, pero en lo meramente deportivo, ¿va a haber tantas diferencias entre el Leganés de Pellegrino al de Luis Tembranos en lo táctico? Bueno, no lo sé, lo analizaréis vosotros, veréis un poco los matices. Lo importante es que es un equipo que hace dos semanas tenía cuatro puntos, que fuera de casa lleva cero puntos, que la dinámica es positiva, que va a ser un rival incómodo, que llevan mucho tiempo con el mismo entrenador y los automatismos y los mecanismos y se conocen a la perfección en diferentes situaciones, trabajan muy bien, es un equipo muy complicado y que encima viene en una dinámica positiva después de dos victorias seguidas en casa. Tenemos un espejo en frente muy claro para conseguir en esta semana dos victorias y que dentro de ocho o nueve días veamos esto de otra manera a todos. En cuanto al Mallorca, ¿qué Mallorca espera? Después de dos victorias consecutivas, una de ellas ante el Real Madrid que tiene más repercusión, ¿esperas que vengan en una nube y que eso les haga venir algo más distraídos? ¿O al contrario, vendrán a colaborar por las nubes y son más peligrosos por ellos? Bueno, yo creo que tienen un grandísimo entrenador y ya le he leído y le he escuchado algo. Ya después del partido del Madrid les ha bajado a la realidad y saben la importancia del partido. También ellos tienen tres partidos esta semana muy importantes con rivales directos y van a afrontar el partido como lo afrontamos todos, como el más importante y van a intentar aprovechar esa dinámica positiva que tienen. Pero creo que el gran entrenador que tienen ya, la victoria, eso ya es agua pasada y están pensando en nosotros y van a intentar venir a hacer daño y que esa, pues a lo mejor ese debe que tienen en su cuenta que es que todos los puntos lo sacan en casa, que quieran que sea también el primer partido que consigan algo positivo fuera de casa. Estoy convencido de que están trabajando en esa línea y que va a ser un rival muy duro. Luis, hablabais principalmente de la mentalidad. Hoy en el entrenamiento en los primeros minutos se ha podido ver a los jugadores que había buen ambiente, que había risas, que había buen humor. Lo que hace falta, como comentabais, sería un partido, ganar un partido que pueda cambiar todo porque a ellos se les ve, pues eso, no se ve un equipo ni mucho menos hundido mentalmente. Bueno, hacen falta muchas cosas. Lo que pasa es que solo podemos pensar en el Mallorca y conseguir tres puntos. Lo demás ya no podemos hacer nada más. Entonces, el partido más importante es ese, pensar en eso, trabajar para eso, liberarles mental y emocionalmente de circunstancias o cosas que puedan ser negativas o que no aporten. y ser realistas, pensar en hoy, en el partido de mañana, en estar lo máximo concentrado posible, en cometer pocos errores, en intentar aprovecharte de que jugamos en casa ante nuestra afición en un partido que yo creo que va a estar muy igualado y que los pequeños detalles van a ser importantes. y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido y que vamos a conseguir un gran resultado. Luis, te quería preguntar también por la figura de Javier Avilés, ya que tú la has tenido en este primer tramo de temporada. Ya que has estado en el filial, ¿te gustaría potenciar esa cantera con jugadores como Avilés, que ya hemos visto que ha debutado este año y si crees que podría tener cabida en el partido de mañana? Bueno, Javi, igual que todos, es un jugador importante, es uno más, está entrenando habitualmente con el primer equipo y ya ha debutado, entonces es un jugador más y que tiene unas condiciones y que se pueden explotar, que puede mejorar, que es muy joven y todavía con mucha proyección por delante y seguramente será un jugador importante dentro del club. Y ojalá siga habiendo muchos jugadores, las instalaciones, los medios que tenemos para trabajar son de primerísimo nivel y la cantera es una de las bazas importantes para reforzar y para que el club y todos crezcamos en general en esa línea, porque hay medios y hay infraestructura y hay gente muy preparada para que esto siga adelante y siga creciendo. Vale, gracias.